¿Saben lo que quieren comer hoy? ¡Sí! ¿Quieres el pollo más crujiente y más sabroso? Pasa por Arturos ya, Arturos El moderno y confortable, en qué lugar tan agradable Pasa por Arturos ya Para que disfrutes en grande, Arturos te ofrece sus nuevas presentaciones familiares Milanesas, medallones, alas y muslos Compartiendo siempre, juntos en familia Come de verdad, comen Arturos ¡Gracias!